Hola amigos, ¿qué tal? Nos habla Betty Romerito y este es el segundo vídeo del curso rápido cómo crear vídeos impactantes utilizando única y exclusivamente PowerPoint. Bueno, ayer ya vimos cómo editar una plantilla que ya está hecha y simplemente modificarnos otras cosas. Pero hay más que podemos hacer con esta misma plantilla o empezando con una nueva. Como vamos a hacer una segunda parte del vídeo, voy a poneros este mismo ejemplo, la misma plantilla y vamos a trabajar con efectos avanzados. Mirad, esto ya lo sabéis lo que es, que son los paneles de animación, aquí están las cositas, todos los elementos que están compartiendo esta diapositiva, tenemos la otra, la otra, la otra. Recordad que estos son los puntitos que aparecen aquí y se quedan ahí. Vamos a ver, si quisiéramos nosotros hacer cosas, por ejemplo, veis aquí aparece un darkness y un darkness porque en esta diapositiva, pues este texto sube, vamos a verlo, y subirá en algún momento. Bueno, ahí está, se ve muy tenue, pero se alcanza a ver, ¿vale? Y vamos a suponer que yo quiero aquí un vídeo o quiero hacer unos cambios a esto. Lo primero que tengo que hacer para poner un vídeo es posicionarme en la diapositiva que quiero y dar a insertar, en este caso vamos a insertar un vídeo y simplemente nos damos a vídeo, le damos aquí ya sea en línea o desde el PC, yo lo tengo preparado ya, le voy a dar desde el PC y voy a usar este, este background, lo voy a insertar y ahí está, ahí está. Pero yo no lo quiero aquí, ¿veis? Aquí está, aparece uno con una pausa y otro con un play. Es el mismo, es el mismo vídeo. ¿Qué tenemos que hacer para que nos quede solo uno y sea en play? Bueno, pues nos vamos a reproducción y aquí está reproducir y le vamos a dar play. No, miento, miento, es en las animaciones. La animación, aquí dice reproducir, cuando yo le dé aquí clic, esto va a desaparecer, lo veréis. ¿Veis? Ya ha desaparecido, porque ya está ejecutándose. Y cuando yo le doy clic a cualquier otra parte, esta o esta, ya me queda bien. ¿Veis? Aquí ya está play sin más, ya no está la pausa, ¿vale? Vamos a suponer que este vídeo, yo lo quiero, que aquí dura 8 segundos, me parece. Yo no quiero que dure tanto, así que me voy ahora sí a este vídeo, aquí, reproducción, y aquí dice recortar vídeo. Le doy clic y voy a recortar el vídeo y lo vamos a poner a 7, por ejemplo. 7. ¿Veis? Aquí se ha recortado. Si yo quisiera más o menos, pues lo puedo dejar con más o menos. En este caso lo voy a dejar así. Ya está. Y ya he adicionado un vídeo detrás. Lo voy a subir, ¿veis? Podemos subirlo. Bajarlo, hacer lo que queramos. Y no lo quiero enfrente, lo quiero detrás. Entonces me voy a ir nuevamente al vídeo. Formato. Y aquí dice delante y detrás. Le voy a dar detrás. ¿Veis? Se aparece en el primer texto. Más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y yo quiero la imagen del frente. Ahí está. Pero esta imagen ya no la quiero tal como está. Esta imagen la voy a coger. Y, ¿veis? Aquí está la imagen. Lo que voy a hacer es trabajar un poquito con ella. Aquí en formato de la imagen. ¿Veis ahí? Tenemos efectos de imagen, diseño de imagen, texto alternativo. Yo voy a trabajar con el diseño de la imagen. ¿Veis? Aquí hay un montón de cosas. En los efectos y tal. Esos son los diseños. ¿Veis cómo ha cambiado rápidamente? Mirad. ¿Lo veis? La voy a dejar yo así porque así es como la quiero. Y me voy a los efectos artísticos. El color. No. Opciones de color de imagen. Aquí están las opciones de color. ¿Veis? Son formato de la imagen. Y yo lo que quiero es que pierda un poco de nitidez. La voy a dejar así, por ejemplo. Es que se ve un poco borrosa. Todo además lo voy a dejar igual. La temperatura igual. Todo perfecto. Voy a quitarlo. Y voy a volver a poner el panel de animación. Y la vamos a ejecutar. A ver qué tal se ve. A ver. Vamos a ver. ¿Veis? Avanza. Y aparece la imagen detrás del otro. Y se ve así difuminado. Y desaparece. Es un efecto muy bonito. Al final se queda solamente esta parte. Que es Ladies Channel. Si queréis anunciar cualquier evento. Pues aquí lo podéis anunciar. Y esto desaparece. Y queda solamente esto. Que es bonito. ¿Veis? Ahí está el efecto. Con una transición muy suave. Y se ve bastante bien. La verdad. Queda muy bonito. Y así es como vosotros podéis poner videos detrás, delante o donde vosotros queráis. Acordar que esto lo podéis poner donde vosotros queráis. Sin problema. ¿Vale? Esa es una forma muy sencilla de insertar nuestro video. De darle un poco de movimiento. Y trabajar con él. Luego hay otra parte de la edición avanzada. Me voy a ir aquí, por ejemplo. Y vamos a suponer que yo quiero meter otro texto. ¿Veis? Vamos a ver. Voy a meter un texto nuevo. Este lo voy a duplicar. La duración. Tal. Por el buco del derecho. A ver. Que esto siempre venía cuando están agrupados. Así que voy a dar control-c y control-v. Voy a quitar. Todo. Salvo el texto. Este. Este que se acaba de clonar. Y vamos a poner. Canal. ¿Vale? Canal. Y vamos a ponerlo en rojo. En bold. Y vamos a ponerlo a. 60. Por ejemplo. Para que se note bien el cambio. ¿Vale? Y ahora lo que quiero es darle animación a este texto. Pero no quiero trabajar con esta animación desde cero. Entonces lo que puedo hacer es. Voy a mostrar todo. Voy a coger una animación que a mí me guste. Por ejemplo esta. Y lo que voy a hacer. Lo voy a pillar. Es. Copiar la animación. ¿Veis? Aquí donde dice. Aquí donde dice. Aquí donde dice. Copiar animación. Le doy clic. Y pillo. Mi texto. Este. Y ya lo tengo. Y ya está clonado. Ya ahora. ¿Veis? Ahí viene. Ahora exactamente. Lo que hacía el otro. Porque ya está clonado. Esa es otra parte de animación avanzada. Entonces vosotros no tenéis que trabajar. Desde el principio. En una animación. Simplemente clonáis la anterior. Y ya lo tenéis. Y luego podéis ponerlo donde queráis. Aquí está. Texto foralento de tal. Y es el 133. Aquí está. Textbox 133. 133. 133. Es desde aquí. Hasta acá. Todo este texto. Está por cuadruplicado. Porque he copiado la animación que tenía. La animación que tenía. Consta de un intro. De un énfasis. Y de dos salidas. ¿Veis? Ahora veréis. Cuando empiece. Es esta. Ahí viene. Ahí está. ¿Veis? Muy sencillito. Entra. Destella. Y sale. Fácil. Súper sencillito. Y lo podéis poner donde vosotros queráis. ¿Vale? Esas son las animaciones que son sencillas. Que son de cajón. Pero hay más. Hay otro tipo de animaciones que no están aquí. Que son las que van con líneas. Por ejemplo. Esta tiene una línea. Aquí. Esta. ¿Veis? Línea. Arco. Giro. Este tipo de animaciones. Ruta personal. Bucles. Son súper bonitas. Y nos ayudan a hacer cosas ya hechas. Si yo quisiera. Por ejemplo. Voy a meter un. Vamos a ver. Una diapositiva. Esta misma. Aquí. ¿Ves que hay una línea también? Que es una forma. Vamos a verla. Tiene que entrar así. Ahí está. Mirad. Esta que está detrás. Horror. Ese texto. Está hecho con una línea. ¿Veis? Esto no se. No se ha. No ha pasado nada. Con. Con los iconos. Por ejemplo. Este aparece. Aparece y gira. Aparece y gira. Esos efectos. Están hechos con. Con la línea. Ahora lo veréis. Este por ejemplo. Aquí viene una aparición. Otra aparición. Pero vamos a hacer que hagan más cosas. Entonces. Este por ejemplo. Ese texto que estoy cogiendo aquí. Vamos a hacer que haga algo distinto. Me voy aquí. Vamos a hacer que haga un bucle. Le doy clic a bucle. Sin más. Y lo hace solo. ¿Veis? Y llega ahí. Sin más. Sin problemas. Si quisiera yo también. Este otro texto con bucle. Esta es la forma. Que está muy larga. A ver si puedo pillar. Vamos a pillarlo desde aquí. Porque si no. Reform. Autoshape. Este textbox. Y vamos a darle también. Un bucle. Ya está. ¿Veis? Ahí está el bucle. Y vamos a pillar. Este otro textbox. Pero a ese no le vamos a dar un bucle. Vamos a dar. Un arco. O un giro. Ahí se queda ahí. Pero al quedar este arco ahí. Pues me queda muy desfasado. Entonces ese efecto. No lo quiero. Vamos a quitarle ese efecto. Efecto. Fuera. Lo suprimimos. Ya está. Así de sencillo. Tecla suprimir. Y se acabó. Lo vuelvo a pillar. Luego voy otra vez a los efectos ya prediseñados. Vamos a suponer que quiero un giro. Esto que habíamos hecho ya. Lo voy a eliminar. Quiero que dé la vuelta. Y para que dé la vuelta. El arco. Y se queda del otro lado. Es otra forma de que podéis hacer los efectos. ¿Veis? Aquí. Empieza aquí. Y acaba aquí. Y así con cada una de las cosas. Y luego están las rutas personales. O las formas. Vamos a quitarlo. Eso es simplemente que vosotros probéis. Que juguéis un poco con los objetos. ¿Veis? Lo señaláis de aquí. Vais por aquí. Hay muchos efectos. Hay muchas formas de hacer las cosas. Aquí por ejemplo. Y vuelve al sitio. Eso está muy bien también. Vamos a reproducirlo todo. Vuelve al sitio. Está perfecto. Vale. Y lo reproducimos desde ahí. Uno. Y el efecto de infinito. Aparece el otro. El otro. Y ahí está de fondo el horror. Ahí está. Y mi último. Channel. Que hace la vuelta. ¿Veis? Es así de sencillo. Esa es parte de la edición avanzada. Es muy fácil trabajar con los efectos. Siempre y cuando se conozcan. Entonces. Os invito a que lo miréis. A que insertéis vídeos. Si queréis insertar vídeos. Se puede hacer. A que trabajéis con las formas. Es muy muy sencillo. Y que vosotros podáis hacer. Vuestras propias animaciones. Cuando ya está animado. Un vídeo. Un PowerPoint. Ya lo podéis grabar. Voy a cerrar este. Sin guardarlo. Archivo. Y voy a cerrarlo. Voy a. No lo quiero guardar. Este lo voy a cerrar. Sin guardar. No guardar. Y voy a abrir otro. Archivo nuevo. Abrir. Para que veáis. Uno que esté completamente nuevo. Y cómo se pueden animar. Voy a abrir este. Voy a abrir este. Que a mí me parece súper bonito. Es uno de los. Tengo muchos ya hechos. Porque. Me gustan. Este por ejemplo. Es muy bonito. Es una diapositiva súper bonita. Para presentar cosas. Y si la animáis como vídeo. Pues puede perfectamente. Servir. Para un negocio. Para un juego. Para lo que sea. Veis. Aquí está el de start. Está la casilla de start. Aquí están todos los elementos. Los textbox. Todos. Los grupos. Los óvalos. Todo. Está perfectamente. Bien definido. Veis. Está toda. Hecha. Luego aquí está otra parte. Que simplemente tiene tres. Este es el inicio y este final. Y este tiene cuatro. Inicio y final. Tiene cada uno de los elementos. Es un cuadrado. Tal. Esto podría parecer que es una sombra. Pero no es una sombra. Es. Es otro elemento por separado. Y esta. Esta diapositiva. No tiene animaciones. Me voy a las animaciones. Al panel. Veis. No tiene nada. Está vacía. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a trabajar con nuestras animaciones. Por ejemplo. Aquí. Este palote. Podemos hacer que aparezca. Que desaparezca. Que se desvanezca. Que se desplace. Que se flote hacia arriba. Acordaros que tenéis un montón de cosas aquí. Veis. Para entrar o salir. Recordad que los verdes son para entradas. Los amarillos. Para énfasis. Y los rojos. Para salidas. Estos son para salidas. También hay intermedios. Que habéis visto ya. Y combinados. Veis. Para colores compuestos. Para poner transparencia. Iluminar. Colores de línea. Para aumentar. O para girar. Para tambalear. Para los pulsos. Veis. Están bonitas. Esta es bonita. Esta es una rótula. Pero claro. No le vamos a poner este giro a un elemento plano. Ese por ejemplo quedaría con este. Pero está todo agrupado. Y yo no quiero trabajar con el grupo. Quiero trabajar con el óvalo. Al óvalo sí que le puedo dar. Esta. Veis. Como gira. Y se queda en su lugar. Y ya tiene puesto. El tiempo. La duración. Que creen correcta. Yo no suelo cambiar mucho los tiempos. A menos que quiera hacer una presentación personalizada. Entonces sí. Si no los dejo como están. Sí que modifico esto. Porque aquí me pone al hacer clic. Cuando querráis grabar vídeo. Ojo. Esto es importante. Cuando querráis grabar vídeo. No podéis al hacer clic. Porque entonces esperará un clic 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 clic. Para que arranque. Y no queremos eso. Lo que queremos es otra cosa. Voy a animar este otro también. Este óvalo. Le voy a dar lo mismo. Ahí. Este óvalo. Y vamos a darle la misma rótula. Y al otro también. Aquí está. Lo pongo para no equivocarme. Porque suele suceder que nos equivocamos. Y entonces. Pues. Tiempo perdido. Este otro. El óvalo. Lo mismo. Ahí queda. Si quisiera yo poner un audio. Pues también puedo poner un audio. Me voy a insertar. Y en insertar. Aquí están. Vídeos o audios. Busco un audio bonito. Ahora mismo no tengo audios bonitos. Así que no lo voy a poner. Pero se puede. Le dais clic. Desde el PC. Vamos a suponer que tuviera yo alguno. Ahora mismo no tengo. Puede ser que tenga algún por aquí. Pero. Vamos a ver si tengo alguno. Debo tener. Pero. Es por no alargar demasiado. Aquí está. Music tracks. Vamos a poner. Este por ejemplo. Insertamos. Y ya está. Mi audio. ¿Veis? Lo voy a quitar de aquí. Lo pongo arriba. Ahí. Para que no me estorbe. Porque aquí no tiene nada que hacer. No tiene ningún sentido que esté el audio. Lo voy a subir más para acá. Ahí. Y empezaríamos a trabajar ya con esta animación. Si lo voy a reproducir. Se escucha el audio de fondo. Vosotros no lo podéis escuchar. Se escucha. Pero es muy largo. Habrá que parar en algún momento. ¿Vale? Entonces aquí. Como está el audio. Podemos. Si se intensifica o no. Podemos recortarlo. Yo lo voy a recortar porque es enorme. Tiene cuatro minutos. Vamos a dejarlo en. Diez segundos. Así por ejemplo. Ocho. Ya se queda súper chiquitito. Porque solo lo quiero para estas animaciones. Que duran muy poquito. Y luego. Lo voy a poner. Este mismo audio. En. No en secuencia. Sino automáticamente. Ya. Todo es automático. Lo voy a subir nuevamente. Todo automático. ¿Vale? Entonces ya. Estará todo el tiempo. Reproduciéndose hasta que yo le diga. ¿Vale? Luego me paso a esta otra. Y esta. Esta animación. Que dice al hacer clic. No la quiero al hacer clic. No voy a las animaciones. Aquí. Y aquí aseguraros. Que dice. Con la anterior. La duración. Es la que sea. Y el retraso siempre tiene que ser cero. Siempre. En todas. ¿Veis que aquí ya desapareció el ratoncito? Nuevamente aquí clic. Con la anterior. Ceros. Aquí. Con la anterior. Cero. Aquí. Con la anterior. Cero. Y ya lo tengo. Vamos a dar clic. Y yo no tengo que hacer clic. Va solita. Ya está. Voy a ponerlo desde arriba. Ahí estamos. Y ya. Están todas al mismo tiempo. ¿Veis? Al mismo tiempo. Yo puedo modificar ese tiempo. Por ejemplo. Este. Voy a trabajar con este grupo 1. Y es tan fácil como arrastrar. Y desde aquí. Por ejemplo. Y quito esto. Aquí no puedo dejar los segundos que quiera. Mirad como ha cambiado el grupo. Cero. Dos. Cero. Dura dos segundos. Dos segundos. Aquí. Tiene que durar dos segundos. Y el retraso que sea de dos. Para que empiece justo cuando acabe el otro. Ahí. Este. Lo mismo. Dos. Pero seis. Para que empiece justo cuando acabe el otro. Y acabe el otro. Aquí. Y lo mismo este. Dos. Y aquí me voy a seis. Ahí. Entonces ya me voy nuevamente arriba. Le doy clic. Y ya van a aparecer. Pero aparecen en un orden raro. Aparece primero el dos. Luego el uno. Luego el tres. Y luego el cuatro. Porque así los tengo puestos. Bueno. Pues este lo puedo modificar. Vamos de nuevo. Vale. Detengo. Entonces este grupo. Tiene que empezar aquí. Y luego este otro grupo. Voy a poner desde el principio. Empiezan al mismo tiempo los dos. Y luego. El tres está bien. El cuatro está bien. Solo son estos dos. Este lo voy a tener un retraso de cero. Y ya está. Vamos a hacer todo. ¿Veis? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ya está. Con su música. Se detiene. Todo perfecto. Y cuando yo lo quiera grabar. Me voy simplemente. Archivo. Exportar. Crear vídeo. Full HD no. Ya hablé de esto en la diapositiva pasada. Full HD. Bueno. Está bien. Lo vamos a dejar así. HD. Ultra HD no. Porque no hay muchos reproductores que lo soporten. Y recordar que mientras más grande. Más pesa. Es más grande. Ahora mismo. El Full HD está muy bien. Pero también puede quedar en HD. Lo voy a poner en HD. Para que no pese tanto. Aquí no usar anotaciones. ¿Veis? Siempre no usar anotaciones. Y aquí. Cerros. Tiene que estar en cero. Por fuerza. Y le damos a crear vídeo. Y lo va a crear aquí. En donde yo le diga. En este caso. Voy a decirle que me lo cree. Aquí. Full HD 2018. PowerPoint. Aquí. Tal como está. Y lo voy a guardar. Y lo está creando. Aquí no pasa nada. Pero en mi. En mi nave. En mi sitio donde guardo mis cosas. ¿Veis? Aquí. Yo tengo que buscarla. Y. Ya está. Ya está. Es. Esta. Ay. Perdón. Es. Esta que se llama. Four Step Infographics. Cuando yo le dé doble clic. ¿Veis? Ya está el vídeo hecho. Ahí está. ¿Veis qué bonito queda? Un vídeo perfecto. Sin más. Entonces. Vosotros. ¿Veis qué sencillo es? Hacer una animación. Partiendo de cero. Hacer una animación. Partiendo de plantillas. Hacer una animación. Partiendo de algo que ya está hecho. ¿Vale? Pues. Hasta aquí lo vamos a dejar. Se acaba nuestro minicurso. ¿Veis que es realmente sencillo? Y. Para que vosotros ahorréis tiempo. Yo tengo preparado. Un paquete de plantillas. Que os voy a recomendar ahora mismo. A mí. Personalmente. Me ha resultado muy útil. Tener esto. Porque yo además. De hacer CPA. También tengo clientes. A los que les hago marketing. Y una de las cosas. Que más piden ahora mismo. Son vídeos. Hay que hacer vídeos. Yo no soy experta en vídeo. Y. Mandarlo a hacer fuera. Sale. Costosísimo. Aparte del tiempo. Los equipos. Y tal. Bueno. Pues yo tengo esto. Que es VideoWive. VideoWive. Es una. Empresa. Que ya. Hace todos los vídeos. En PowerPoint. Prediseñados. ¿Veis? Este es un bonus especial. Este es solamente para mi gente. 24 militos customers. Solo para mí. La han hecho. Solo para mí. Que yo. Les he pedido. Que me hicieran algo especial. Para. Para mis suscriptores. Entonces me hicieron. Este paquete. De 47. Vídeos animados. En súper. Súper. Gran calidad. Y aparte. Yo he puesto. Unos. Bonus. Para vosotros. ¿Vale? A ver. Os las voy a presentar. Aunque son muchas. Bueno. Pues luego. Les dais un vistazo. Con más tranquilidad. Os he enseñado ya. Lo fácil que es. Elegir una plantilla. Customizarla. O personalizarla. Y exportarla. Como un vídeo. MP4. Y lo podéis subir a YouTube. Sin ningún problema. Sin que haya. De que son derechos reservados. De que nada. Nada. Vuestro. Completamente vuestro. ¿Vale? Esto es. Lo que os. Incluye. Este paquete. ¿Veis? Aquí son efectos. De película. Realmente buenos. Voy a darle un poco al play. Para que lo veáis. Están todos colgados en YouTube. Si queréis verlos. Mirad. ¿Veis? Este tipo de efectos. Que son de película. Completamente. Cinematic style. ¿Veis? Súper bonitos. Y. Están todos hechos en PowerPoint. Vosotros podéis cambiar foto. Podéis cambiar imagen. Podéis cambiar audio. Podéis cambiar. Incluso poner vídeos de fondo. Que ya sabéis cómo se hace. Ya lo habéis visto. Y. Es. Súper bonito. Queda muy muy resultón. ¿Veis? Está. Súper bien. Son. Parecen traders de películas. Realmente. Bueno. Pues ese es uno. Luego hay este otro. Que si queréis. Para clientes. Si tenéis clientes. O tenéis vuestra tienda e-commerce. O sois freelance. Si queréis anunciar vuestros servicios. O lo que sea. Mirad. ¿Veis? Que bonitos son los vídeos. Todos hechos con PowerPoint. Sin problemas. ¿Veis? Todo PowerPoint. Súper bien. Hay más. Estos los podéis ver vosotros después. Estas son. Películas. Son vídeos estilo películas. Ya habéis visto este. Hay más. Os invito a que lo veáis con más calma. Es que hay un montón. Y luego Epic Fotos. También. Súper bonitos. Si. Si sois fotógrafos. Y queréis complementar con vídeo. Pues esto es súper sencillo. Súper bonito. Si grabáis eventos deportivos. Pues esto es súper fácil para grabar eventos deportivos. Con fotos podéis hacer cosas realmente bonitas. Mirad. Voy a avanzarlo. Ahí está. Mirad. Habéis visto que todo es perfectamente customizable. Todo. Lo podéis personalizar a vuestro gusto. Si tenéis una agencia de viajes. Lo que sea. O queréis promocionar viajes en CPA. Un vídeo así. Le ponéis. Compra tus billetes aquí. O sorteo de un viaje aquí. Y esto. Esto funciona de maravilla. Ahora mismo el vídeo es lo que más está vendiendo. Sabéis que es el segundo buscador después de Google. Y también pertenece a Google. ¿Veis? Ahí está. Luego hay vídeos promocionales. Para la gente. Vídeos explicativos. Agencias de viajes. Arquitectos. Negocios. En fin. Hay de todo. Restaurantes. Luego tenemos más openers. Que son los vídeos de inicio. Y luego mis bonus especiales para vosotros. Estos bonus solo los conseguís conmigo. Yo sé que mucha gente trabaja con Facebook. Así que tengo ya preparadas Facebook covers. Vídeos. Estos son vídeos que vosotros podéis poner. Ya os enseñé una en mi grupo de Facebook. La habéis visto ya que la he puesto en algún lado. Y está muy bien. Está funcionando muy bien. Ahí está. Luego bonus para los que trabajan con Instagram. Son vídeo templates. Para que las podáis usar. Tienen PLR license. Es decir, la podéis usar a gusto. Modificarla para vuestros clientes. Venderlas. En fin. Está con todos los derechos libres. ¿Veis? Otro bono que son vídeos openers para YouTube. Básicamente. Se usan para YouTube. Duran muy poquitito. Y son para que vosotros los pongáis. ¿Veis? Esto dura 7 segundos. Son entradas. Entonces si podéis hacer esa entrada en el canal. Y luego el vídeo que corresponde. Pues simplemente es para eso. Son entraditas. Tampoco dentro de mi internet. Así que no sé si vais a poder ver algo. Ahí está. ¿Ves? 7 segundos. 6 segundos. De la entrada. Tu compañía. Fulllante. Y tal. Ya está. Sin más. Y luego ya ponéis el vídeo. Como queráis. Luego. Más cover templates. Estáticas. Esas son estáticas. No son vídeos. También tienen PLR license. Vosotros los podéis poner fotos. Pero veis los estilos. Son bonitos. Son frescos. Son modernos. Los podéis usar sin ningún problema. Luego estos son. Backgrounds. Si vosotros queréis un background. Para vuestros vídeos. Para vuestras imágenes. Para vuestras páginas web. Bueno. Pues aquí tenemos. Una serie de backgrounds. Que podéis usar sin ningún problema. Y por último. Más backgrounds. Pero con licencias de PLR. Y solo en movimiento. Son vídeos. Súper bonitos. Estos bonuses. Os llegarán. Inmediatamente. Después de que vosotros. Uséis botón. Aquí le des clic al botón de compra. Solitos. Se van a descargar. No. No tenéis que contactarme. Ni decirme. Vea. Betty. Ya he comprado. No. Solito. En cuanto hagáis la compra. Solitos. Veis. Después de la compra. Los bonuses. Estarán esperando. En vuestra. Zona de. De clientes de Yibisu. Porque esto es de Yibisu. Y ya está. No tenéis que hacer nada más. Está muy bien de precio. La verdad. Están súper súper bien de precio. Con los bonus. Que os tengo yo. Os sale. Vamos. Esas plantillas. Podéis rentabilizarlas. Una y otra vez. Porque podéis cambiarlas. Podéis modificar vídeos. Está al 81% de descuento. Así que aprovechad por favor. Que está muy muy bien de precio. Más mis bonus. Recordaros que lleváis un montón de bonus. Hoy estoy buscando el precio final. Para que veáis que está tirado. Estaba abajo de 25. Me parece. 26 dólares. A ver. Aquí está. 24 con 11. Está ahora mismo. Así que. Por favor. Aprovechad. Porque es una oferta realmente buena. Y además tenéis mis bonuses. Y como habéis visto. Es súper sencillito. Trabajar. Este tipo de plantillas. Que ya están hechas. Así que vosotros podéis sacar provecho. De una manera. Muy muy rápida. Bueno. Pues os lo dejo hasta aquí. Si tenéis cualquier duda. De una edición de vídeo. Con estas plantillas. Por favor. Avisadme. Que yo. Seguramente. Podré ayudaros. Aprovechad. El paquete. Ahora mismo. Porque está. Realmente. Muy muy bien de precio. Está tirado de precio. Y podéis rentabilizarlo rápidamente. Bueno. Soy Betty Romorito. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. El minicursillo. Que lo podáis aprovechar. Y que podáis. Rentabilizar. Todas estas plantillas. Épicas. Con vídeos impactantes. Que están listos para trabajar. Para vuestro provecho. En cualquier tipo de negocio. E-commerce. Freelance. Negocios online. Multinivel. Podéis hacer presentaciones. Super buenas. En fin. Todo está pensado. Para que vosotros. Ahorréis tiempo. Y ganéis dinero. El estudio de vosotros. Comprad el paquete. Betty Romorito. Cualquier duda. Me podéis contactar. En mis redes sociales. Y nos vemos. En el siguiente vídeo.